hola a todos bueno en esta oportunidad vamos a hablar acerca del formato condicional ok bueno vamos a hablar acerca de cómo cambiar de color digamos de color rojo a una nota menor o igual que 10 como poner de un color azul a una nota mayor que 10 ok si te interesa el tema y bueno quédate hasta el final sé que no te vas a arrepentirte ok bueno también pedirles de corazón que se suscriban a este humilde canal cosa que con su suscripción ustedes nos ayudan a seguir creciendo día a día y a seguir subiendo mejores contenidos para ustedes ok así que no seamos indiferentes con este humilde canal así que apoyemos ok bueno dicho esto vamos a pasar a hablar acerca del formato condicional ok bueno para ello aquí nosotros tenemos esta pequeña tabla en lo cual tenemos los cursos tenemos las notas tenemos el promedio del curso el estado del curso ok nosotros para este ejemplo vamos a tomar todo este rango de notas en la cual va incluido el curso y el promedio para este ejemplo entiéndanlo bien porfa vamos a ponerlo un formato de color rojo a una nota menor o igual que 10 y de un formato de color azul para una nota mayor mayor que 10 ok y lo mismo haremos para el estado del curso a los aprobados le pondremos el color azul y a los desaprobados de color rojo y cómo hacemos eso lo que hacemos es tomamos este rango de la celda b16 hasta la celda f 22 una vez seleccionado nos vamos a la pestaña inicio luego nos vamos a formato condicional picamos luego nos vamos a nueva regla picamos también y nos vamos a la segunda opción donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan picamos nos va a aparecer esto aquí tiene que estar valor de la celda tiene que estar aquí bueno para este ejemplo como nosotros queremos primero que sea menor o igual que 10 entonces menor o igual que la nota que sea en este caso 10 luego aquí nos vamos a formato picamos nos vamos a color le damos color rojo porque es menor a 10 luego vamos a negrita le picamos también para que se vea más más bonito le damos en aceptar y aquí también en aceptar como ven el formato ya las notas menores o iguales que 10 están de color rojo ok si nosotros queremos ponerlo de los mayores que 10 que sean de azul seleccionamos el mismo rango nos vamos a la pestaña inicio nuevamente formato condicional nos podemos ser el nueva regla o en administrar reglas nos iríamos en nueva regla también pero como ya nosotros de ese mismo rango tenemos un formato de color rojo que son menores o iguales que 10 entonces nos vamos aquí ok esto nos conlleva a este cuadrito en la cual ya tenemos aquí un formato creado nosotros queremos crear otro formato entonces picamos aquí nueva regla y la segunda opción aplicar formato únicamente a las celdas que contenga luego nos vamos tiene que estar aquí valor de la celda aquí como ya pusimos menor o igual que 10 ahora ponemos mayor que en este caso 10 mayor que 10 lo mismo le damos formato picamos ahí picamos en color le damos color azul no se olviden darle negrita bueno esto es opcional no para que se ve más más bonita nada más le damos en aceptar aquí también le damos en aceptar y no aparece para ello picamos en aplicar y luego le damos en aceptar como bien y está si nosotros digamos queremos cambiarlo esta nota de 20 de 10 a 20 ahorita tengo rojo si ponemos 20 miren lo que va a pasar cambió lo que estaba rojo a azul ok eso es lo más bonito de usar formatos bueno y ahora nos vamos al estado del curso como hacemos seleccionamos desde g16 hasta g22 donde que están los aprobados y desaprobados ok nos vamos a inicio otra vez formato condicional y nueva regla aquí nos pide como este es nuevo rango no hay ninguno no hay ninguno de estas dos que usamos acá ok entonces picamos nueva regla y la segunda opción como ya les dije aquí vamos a valor de celda y aquí picamos la pestaña y ponemos igual a tiene que ser primero hacemos con los que han aprobado de color azul ok escribimos simplemente aprobado y le damos el formato picamos en color como es aprobado entonces le damos de color azul y la negrita aceptamos aquí también aceptamos y ya está creado nuestro primer digamos nuestro primer formato y aquí le damos para ver aplicar como ven ya se cambió ahí nada más sin salirnos picamos nuevamente nueva regla luego en la segunda opción valor de celda y aquí ponemos igual a como ya hicimos el formato de aprobado ahora vamos a poner de esa probado le damos formato color como van a ser desaprobados tiene que ser de color rojo negrita y aplicar otra vez le damos acá aceptar y para verlo tenemos que darle en aplicar luego le damos en aceptar y como veis la magia del excel es lo que hicimos nosotros si nosotros aquí lo cambiamos digamos aquí lo desaprobamos lo ponemos un 11 o un 10 ponemos un 10 y excel automáticamente cambia su color tanto aquí también aquí de acuerdo a cómo está si es aprobó o desaprobó si nosotros queremos ya quitar no queremos usar el formato simplemente le damos en inicio formato condicional y lo podemos borrar las reglas por las reglas de todas las hojas o nos vamos a administrar reglas picamos ahí y aquí está como hacemos para seleccionar picamos nada más se va a poner de color azul si nosotros hemos errado en algo lo podemos eliminar lo podemos editar o podemos agregar un nuevo una nueva regla de formato ok nosotros digamos queremos editarlo ok picamos y aquí digamos nosotros queremos que sea de color el aprobado de color ahorita está azul pero nosotros queremos que sea de color morado picamos morado y aceptamos aquí también aceptamos y aplicamos como ven ha cambiado el formato ok podemos hacer lo mismo si queremos quitarlo todo el formato queremos eliminarlo no podemos hacerlo bueno ha sucedido ha sido todo por este vídeo si les gustó el vídeo ya saben manito arriba suscríbete por favor y comenta sobre qué vídeos quiere que hable en el próximo vídeo que bueno hasta la próxima